Y... Y... Ya retarded F**k you F**k you man Ya boi 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 Hello dark that's my old red I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry ¡Gracias! ¡Mierda, tío! ¡Vamos! ¡Vamos! Este ya me ha quitado unos pocos de saco Me ha ahorrado trabajo, tío ¡Oh, shit! ¡No vi! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ya que tengo casita Voy a gastar mejor He tirado Vale, vale, tengo las dos llaves Me creía que tenía solo una Voy a quitar de en medio los sacos Ahora tengo casa gratis Me cago en todo, tío Se rompe el árbol a la primera Se puede embustear dentro de la casa Pero es lo que hay Hasta que no consiga Madera para taparla Y un codeloc y tal Ya está ¡Hombre! ¡Gracias por la tela, colega! Muy bien Pues ya tenemos la casa Más o menos hecha Voy a ponerle techo Va a ruscampear un poquito, ¿no? ¡Uy! ¡Pollos! Te lo has llevado Estoy viendo un tío, ¿eh? Lo he matado Venga, listo Vámonos para la casa Por aquí no se puede salir ¿O qué pasa? ¡Joder! ¡Puta mierda, bolsita! ¿Qué haces matando gente, sin mi permiso? ¿Quieres ser más dicho? ¿Quieres ser más? ¿Quieres ser más? ¿Pero? ¿Pero? ¿Qué te doy? ¿Quieres ser más? ¿De nada? que veo secos Suena bili FPT pero que no es St aquel ¿Estás realmente sacado, mi amigo? ¡Oh! ¡Qué bonita! Tiene llave Tiene comida Dame Mira Coño ya, tío Con las mierdas, las piedras y los troncos Y todas las cosas por medio ¿Dónde vas, pringao? ¿Dónde tienes tú el armario, pringao? ¡Joder! Me la estoy sacando ¿Cuántos son esta gente, ellas? Ok, ok, más frente ¿Quieres algún lugar? ¿Quieres algún tipo de vestido? Ahí lo tienes Por favor, por favor Sí, sí Gracias ¡Vamos! Oh, esto me viene de puta madre Ya que han pillado ¡Fuck off! No tiene flechas Está cogiéndola No tiene flechas Qué tonto Ha cogido la tele Y lo ha escuchado Ahí le mago La gente, tío ¡Uh! ¡Vámonos! ¡Qué bonito, tío! ¡Madre mía! ¿Pero qué me pasa? Estoy con el arco Que enlazo y todas ¡Joder! ¡Ah! No, tío Está muerto el otro también ¡Qué suerte tiene el nake de ese, tú! ¡Vámonos! Y-You are a cunt 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 A bit fat Tinking cunt Yo ardez de azcanto Yo ardez madafaka Eeeegg Eegg Eegg What? I'm hacking? Eegg No money Here What? Eegg 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 Se quedan bogeados Que se quedan bogeados Pues muy bien Madre mía estoy que la peto Con el arco Hombre Que polla han desaparecido Ostia Le he dado y ni apenas lo veo Madre mía Tengo pillado el truco al arco Hoy No he cogido el otro gorro Me cago en la puta Ay Nah es imposible Coño Coño Madre mía Pero que me pasa Joder Y nada chavales Espero que os haya gustado el video Si es así Ya sabéis Un buen like Para más videos de Rast Suscríbete al canal Si no estás suscrito Y compártelo con tus colegas Para que más gente Conozca mi pequeño canal Y nada chavales Nos vemos en el próximo video Hasta luego Chau